Continuamos aquí con más del desarrollo del espacio, el rumbo y vamos a continuar con los comentarios. Es el turno del profesor Víctor Villanueva. Bien, gracias, gracias. El fin de semana el expresidente Leonel Fernández asumió su agenda, retomó la agenda de trabajo que tiene definida dentro de lo que son los quehaceres. Del partido Fuerza del Pueblo y tras superar con un diagnóstico en negativo de su situación que atravesó con una nueva reinfección con el COVID-19, el expresidente estuvo primero iniciando una reunión con la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, que es el máximo órgano de toma de decisiones de nuestra organización acorde a nuestros propios estatutos y que desde aquí se establecieron un conjunto de decisiones que van a delimitar los procedimientos, los procesos de elección de las distintas candidaturas, los distintos niveles y que se acordó inclusive que a nivel presidencial tienen que serán elegidos los que se presenten a la nominación presidencial, serán elegidos mediante la votación de delegados, miembros de las direcciones provinciales, municipales y legisladores que serán los que estarán acreditados en participar internamente en este proceso de elección. Pero a la vez el expresidente estuvo tanto por el municipio de Guerra, ahí en la zona de San Isidro, y el mismo día sábado y el día de ayer estuvo en San Pedro de Macorís y quisiera precisamente resaltar algunos elementos ahí que son bastante curiosos de cara a todo lo que ha habido en cuanto a la agenda nación, en cuanto al debate que se ha ido consolidando y cómo el gobierno ha ido reaccionando a la problemática nacional. El presidente Fernández señaló que este es un gobierno de un presidente orquesta, que no tiene equipo, que todo lo hace el mismo, y el mejor ejemplo lo vamos a ver hoy a las 10 de la mañana cuando el presidente entre al Palacio de la Policía Nacional, donde a pesar de tener a dos asesores que le pagan millonadas, dos españoles, el señor Bonó y Pepe Vila, que le pagan millones, que quisiera saber si lo están tributando allá en España, que yo creo que no, que no lo han declarado al Ministerio de Hacienda de España, y sería importante ver si eso que ellos están ganando aquí, sería importante ver si en verdad lo están tributando en su jurisdicción. Pero a la vez tiene el tema relacionado al ministro de Interior y Policía, y se tiene también a lo que tiene que ver con el director de la Policía Nacional, como, digamos, los principales responsables de tener ahí la responsabilidad de afianzar lo que es la agenda de la seguridad ciudadana del país, en donde entonces el presidente irá a realizar una contemplativa de las estadísticas de cómo va el problema de la seguridad ciudadana. Es decir, se le informará qué pasó en qué barrio, y él sobre eso tomará alguna decisión, como que no había nadie ahí, a pesar de ese andamiaje de Estado, de asesores, etcétera, etcétera, para que tomaran decisiones básicas en función al problema de la seguridad ciudadana. Pero también se evidencia en otros sectores de la propia dinámica del gobierno. Cuando usted revisa ministerios de Agricultura, que no da pie con bola con el tema relacionado a los costos de los alimentos, pero no es endosado solamente al problema del ministro de Agricultura, no, no. Aquí hay un problema medular, y es que cuando se necesitó apoyar al campo, se le aplicó tasa cero, y solo se beneficiaron los importadores. Los productores quedaron de lado a lo que son los verdaderos efectos de una política pública de haber generado ahí un país inminentemente agrícola, el granero del Caribe, nos llegaron a decir, para haber solucionado, mitigado más bien, nadie va a poder solucionar, ni siquiera nadie, ni siquiera un país productor como nosotros, sino haber mitigado el problema relacionado a los alimentos. Pero también cuando usted revisa esa ola de titulares en cuanto a los servicios públicos y todo eso, entonces tendríamos que ver al presidente, como dije el viernes, el día lunes en el Palacio de la Policía, el día martes en los supermercados, el día miércoles en las farmacias, el jueves que vaya al Ministerio de Educación, el viernes que vaya a la frontera, en fin, que todos los problemas nacionales, el presidente se implique personalmente, es la clara evidencia de lo que ya se sabe desde un principio de esta administración. Primero, que llegaron de golpe y porrazo al poder que ni ellos creían que iban a llegar. Segundo, que cuando usted toma el plan de gobierno del propio PRM, que es una retaíla de críticas a lo que era el PLD, bien ganado o no, esa retaíla de críticas, cuando usted toma los elementos macroeconómicos y de dirección de políticas públicas, es muy poco estribillo lo que quedan. Y por eso entonces, cuando llegan al gobierno, esta consolidación de una visión colectiva de que es una improvisación constante. Pero después de la improvisación, la incapacidad. Y de la incapacidad, la desesperanza en la gente. Y ahí es donde está centrado el presidente, en que no ha podido transmitir esperanza, deficiencia y gestión, a pesar de que dícese que es un gerente y todo lo demás. Pero la gente no asimila eso. La gente lo que ve es el costo de vida, la gente lo que está viendo es la inseguridad y que no tiene esperanza en las actuales autoridades porque no han dado pie con bola. Pero yo me imagino que llegando al Palacio de la Policía Nacional, el presidente, el presidente orquesta, podrá llevar ahí el plan de Guiliani que nadie ha visto. El plan de Guiliani que tanto él prometió en campaña, porque esto no es un problema nuevo, esto viene de la administración anterior. Por eso fue tema de campaña y él lo utilizó correctamente en su rol de candidato. Tenemos que ver si el presidente llegará ahí con ese afamado plan, porque con el de Pepe Vila aparentemente no se ha dado pie con bola, porque ya los negocios, a través del fideicomiso de la policía, parece que tampoco eso funcionó. Y necesitamos ahora centrarnos en lo que significa ver a un presidente aparando, bateando, pichando, en left field, en right field, por todo el campo del terreno de juego. Y vamos a ver si a la vez de todas esas funciones podrá cumplir con la de candidato presidente. A ver si hay que 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 ver si hay que